La agencia Córdoba Deportes brindó una clínica deportiva en el club atlético Villa Siburu. En la misma se practicaron actividades de fútbol, atletismo, hockey y mini tenis. Además, se entregaron diferentes elementos deportivos para fomentar el desarrollo físico y social de los chicos de Villa Siburu. Una clínica por ahí con un tenor diferente a las que hacemos en el interior, pero con una convocatoria muy importante, con chicos que vemos en su cara, el disfrute por también experimentar, además del fútbol, otras disciplinas.